Con la actuación de alumnos y la presentación de una destacada pareja del Teatro Argentino de La Plata, se desarrolló el último domingo la gala de fin de año de la Escuela Municipal de Danzas Clásicas. Tuvo lugar en el Cineteatro París, con una sala colmada de público que aplaudió calurosamente cada una de las presentaciones. La Escuela Municipal de Danzas Clásicas es dirigida en la actualidad por Patricia Aloe y funciona en la sede de la Escuela Municipal de Arte. El colorido espectáculo, protagonizado por alumnos de la Escuela de Danzas Clásicas, se vio jerarquizado por la presentación de Romina Paleo y Emanuel Gómez, bailarines del Cuerpo de Baile Estable del Teatro Argentino de La Plata. La Escuela Municipal de Danzas Clásicas se halla bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano, a cargo de Jimena López. Apostamos a procesos educativos de inclusión, donde todos puedan acceder al arte, afirmó la funcionaria, previamente a la función de gala. Tenemos, dijo, una escuela de muchísimo nivel, donde se trabaja intensamente para mejorar la calidad de las chicas.